Este es un corte informativo Hola que tal, muy buenas noches, mi nombre es Carla Araujo y a continuación le presento la información más relevante hasta el momento. Iniciamos con el corte informativo de 10 noticias. Por instrucciones del gobernador del estado, Manuel Velasco Coello, inició la entrega de ayuda humanitaria a la población afectada por las intensas lluvias en municipios de Tuxtla Gutiérrez, playas de Catazajá, Arriaga, Pijijiapan, Mapastepec, Huixla, Tonalá, Jiquipilas y Sintalapa. Alrededor de 165 personas reciben atención en un albergue temporal instalado para apoyar a las familias que fueron afectadas por un deslizamiento de tierra en la colonia 6 de junio de la capital chiapaneca. Este martes, la presidenta del DIF estatal, Leticia Cuello, supervisó personalmente el apoyo que se brinda a los damnificados. Con recursos superiores a los 60 millones de pesos, la Secretaría de Infraestructura realiza trabajos urgentes para atender los daños en 160 caminos y 12 puentes afectados que dejó a su paso las lluvias provocadas por las tormentas Ingrid y Manuel. Chiapas cuenta con un sistema moderno e innovador de alertamiento de inundaciones repentinas, conocido como Flash Flood Giddens. Es único en el país y predice el aumento súbito de los ríos. Este sistema fue elaborado por científicos y especialistas de Estados Unidos y Europa. En lo que va de la actual administración, se han presentado sustanciales avances en materia educativa, como un nuevo programa pionero de educación ambiental, se han entregado más becas y construido más espacios educativos. Como parte de la Cruzada Estatal de Capacitación para Adultos Mayores, el ICATECH, en coordinación con el DIF estatal, pusieron en marcha este martes ocho unidades móviles en colonias de Tuxtla Gutiérrez. Los remanentes del ciclón Manuel se fortalecieron esta tarde cerca de las costas de Sinaloa y dieron origen a una nueva depresión tropical que se enfila hacia la península de Baja California, informó el Servicio Meteorológico Nacional dependiente de la Conagua. El estado de Guerrero necesita por lo menos 5 mil millones de pesos para reparar los daños que dejó a su paso la tormenta Manuel, estimó el gobernador Ángel Aguirre. Autoridades impulsarán el paracaidismo como deporte extremo en Chiapas. La idea surge como una alternativa para aumentar la promoción del turismo deportivo e incrementar el desarrollo económico de la entidad. Como parte de los festejos del 22 aniversario del Museo Regional de Chiapas, el viernes 27 de septiembre, el arqueólogo Gabriel Lalo Jacinto impartirá la conferencia El Maíz y la Fiesta de San Miguel. Gracias por acompañarnos en este segmento. Recuerde, manténgase informado a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba10noticias. Muy buenas noches. Gracias por ver el video.